¿En qué universo estamos? Estamos en el universo Huguito. ¿En el universo de Hugo, mi padrastro? Pero ya estuvimos en ese. No, en el universo de Huguito bebé. Así que vamos a escondernos. ¿Alguien puede cambiarme mi pañal? Ya me hice. ¿Qué? ¿Es en serio? Guácale, Huguito Ricardo. Ya me quiero ir de aquí. Odio vivir con ustedes, la verdad. Pues, ¿por qué no te vas y ya? No, pues, ¿por qué no sé caminar, Huguito Ricardo? ¿Qué no estás viendo? A pronto voy a aprender y me voy a ir y los voy a dejar a todos. Por cierto, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tienes en mente? Ay, pues lo que tú digas, como siempre. Pues tú haz lo que tú quieras, no me importa. Yo voy a conquistar el mundo. ¿Cómo vas a hacer eso? Ni siquiera sabes caminar. No necesito caminar para lograrlo. Josué, pásame mi teléfono. Me gusta el Huguito Victorio, bebé. Es igual de malvado que nosotras. Pero vámonos, porque empieza a oler feo. ¿Ya en serio? ¿Alguien me puede cambiar mi pañal? Ay, al fin estamos de regreso. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo norteño. Así que vamos a escondernos porque esta gente es muy agresiva. Universo norteño. A ver, Ricardo, ¿para qué te me ubiques? Escúchame bien lo que te voy a decir. A mí tú no me vas a estar diciendo que tú eres mejor que yo en absolutamente nada. No, hombre, pues ya quisieras tú ser mejor que yo, Victoria. A ver, a ver, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué se traen? ¿Aquí Ricardo está diciendo que eres mejor que yo? Pues tú empezaste. Bueno, esto solamente se puede resolver de un modo. Una competencia para ver quién de los dos hace mejor carne asada. No, hombre, ya perdiste, Ricardo. Josué, tráeme mi asador. Pues yo voy a ir por el mío. Con ese asador nomás vas a tortar la carne. Esa madre no costó ni 100 pesos. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nada, suegra, estésse tranquila. Estos dos tenían una guerra para saber cuál de los dos es mejor que el otro. No, pues eso solo se puede resolver de un solo modo. No se preocupe, yo ya me encargué. A ver cuál hace mejor carne asada. Hombre, ¿cuál carne asada? Unos cuetazos. Arre, arre. Te dije que la gente de este universo es bien agresiva. Mejor vámonos a otro. No, ¿cuál otro si esto apenas se está poniendo bueno? Cálmate, Victoria, ya te... Ahora vengo, pórtense bien. ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo. Ay, pero no tiene ni un año el nuguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer. Victoria, solo voy a revisión. No estoy embarazada. ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen, que todo esté en orden, que esté bien de salud, todo. Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria, ginecóloga. Aunque, de todos modos, los ginecólogos son muy profesionales igualmente. Pero yo tengo una ginecóloga. Ay, bueno, nada más pregunto. Es que te encanta estar molestando, de verdad. No puede hacer uno absolutamente nada que tú buscas la manera de estar molestando. Oye, pero no te alteres, que se lo pegas al bebé. Que no estoy... Me voy. Ricky, tengo algo para ti. ¿Qué cosa, qué cosa? Te doy una pista. Es con mi mano y duele. Es con tu mano y... ¡Victoria! ¿Cómo te atreves a decirle a mamá que fui yo quien chocó su carro? No, pero yo no le dije nada. No mientas, Ricardo, o te voy a dar otra sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Cuál? ¿Quieres una pista? Mi mano y duele. Tu mano y duele... ¡Ay! ¿Cómo pude caer otra vez? ¡Victoria, yo no fui! Ah, no. Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? ¡Habla! ¿De qué? ¿A dónde vas, anciana? ¿Yo? A una reunión de trabajo que tengo. Con esa edad ya te debes haber jubilado hace como 40 años. Oye, oye, tampoco se trata de tratarme tan mal. Tú fuiste quien me delató, ¿verdad? No. Habla o te voy a sacar la plancha de la boca y se la voy a regalar a otra anciana. Ay, bueno, sí fui yo, mija, pero fue porque no aguanté. ¿A mí? ¿Cómo pudiste? Intenté soportar, pero me sobornó con dinero para las apuestas y no resistí. Oye, Ricky, ¿puedes ir a hacerme los mandados? Es que estoy muy ocupada. No, ma, yo no puedo, perdón. Tengo muchísima tarea otra vez. A ver, dime qué hay que comprar que yo lo busco. No, hija, tú no. Bueno, la última vez te pedí que me trajeras albahaca y me trajiste esta alpaca gigante. Oye, respeta a Fernando. Tú dime, te prometo que esta vez voy a traer todo bien. Bueno, tráeme cilantro, albahaca, no alpaca. Albaca, tomillo, jamón y un queso manchego. Cilantro, albahaca, tomillo, jamón. Ok, está bien. Gracias. Listo, ya llegué y traje todo bien. Aquí tienes cilantro, cilantro, albahaca, albahaca, bien. Tornillo, tornillo. Victoria, te pedí tomillo. Esto es un tornillo. Ay, bueno, en una sola cosa me equivoqué. Jamón, jamón y queso manchado. Te dije queso manchego. ¿No lo tenía que pintar? Hola, Vicky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das 10 chocolates, la hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí, tú hazlo, por favor. Ok. Ay, qué buena seguridad tienen. Listo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. Ay, soy una crack. ¿Y esa notificación? Te han tirado tu página. ¡No! ¡Era la mía! Hola, mami. ¿Qué haces? Nada, hija. Estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea, la Bella y Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea Creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si trae los personajes de Friducha, Virgencita, Please y Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. ¿O sea que estos labiales de la Bella también? ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. Mmm, están bien ricos. ¿Y esta para dónde es? Esa es la mil nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas. Y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Hmm, eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano, no por algo... Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues nada, es simplemente un favor. ¿Pero qué me vas...? Pues no te voy a hacer un favor ya gratis. ¡Ay, Victoria! Eso de que no haces favores ya gratis ya quedó en el pasado. Últimamente sí me has estado ayudando sin pedirme nada. Y hasta te has vuelto buena persona. ¿Cómo me dijiste perdón? Que te has vuelto una buena persona. Ayudas a la gente. ¡Claro que no, Ricardo! ¿Cómo crees? ¡Cállate! ¿Sí o no? El otro día ayudaste a la vecina Juana a cargar sus cosas. Pues porque es una señora y estaba muy pesada. Ahora vengo. ¿Pero a dónde vas? Pues no sé, Ricardo. ¿A empujar a una viejita en la calle o algo? Victoria, no tiene nada de malo que seas buena persona. Vuelves a mencionar esa frase y te juro que vas a conocer lo mala que puedo ser. Pues no te voy a permitir que salgas a empujar viejitas a la calle. Bueno, entonces me voy a tener que conformar con esto. ¿Con qué? Sí. Ya me siento mejor. ¿Bueno? Bueno, ¿ya no habla? Soy yo, apa. Ah, ¿qué pasó, mi diablilla? Ya es un milagro. Feliz día del padre, apa. Ah, con que me llamaste para felicitarme. En el fondo sí me quiere, ¿verdad? Sí, apa. Oye, apa, es que ¿sabes qué? No llegó el dinero de este mes. ¿Cómo que no? Ah, no, sí, es cierto que tu mamá me dijo que no lo mandara este mes. Y pues yo no lo mandé. Es que es tu obligación, apa. ¿Se te hace justo que te andes quedando con mi dinero de este mes para comprarte tus vinos? Sí, porque soy tu abuela. Discúlpame, mija. Es que ya ves que tu mamá me da miedito. Pero ahorita te lo mando. Que ya lo va a mandar. Voy encargando unas papitas. Gracias, apa. Me dio gusto hablar contigo. Y nada más para eso me hablaste, chiquilla. No, apa. Ah, bueno. Y no voy a decir otra cosa que no sea no, apa. No, apa. Bueno, sí, apa. Bueno, ¿cuándo vienes? Ah, no, mija, pues cuando tú me digas yo te voy a ver, mi amor. Este, no, pues, apa, si quieres ahí luego. Ahorita mismo salgo para allá, mi vida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué, qué, qué tienes? Te ves un poquito de macrada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿En serio te importa saber si estoy bien? No, pero me gusta el chisme. Bueno, tu hermanito que no durmió en toda la noche, pues estoy cansada. ¿Por qué no descansas un ratito? Yo lo cuido. No, hija, ¿cómo crees? Es mucho trabajo. Ah, bueno, si tú lo dices. Ay, bueno, pero a tanta insistencia sí está bien. Solo bañalo y cámbiale el pañal, ¿eh? Claro, mami. No sé por qué está tan cansada. ¿Qué tan difícil puede ser? Tres horas después. Ay, no, bueno. Qué rico dormir. Victoria. ¿Qué pasó? Hija, ¿estás bien? Sí, sí, todo bien. ¿Qué tal se portó? Este niño es peor que yo. Ten, te toca. ¿Y por qué traes una manguera? ¿Lo bañé? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, como que andas hoy como que muy oscura, ¿no? ¿Cómo qué? ¿A qué te refieres? Sí, sí, como que tienes una onda medio así como Vita. ¿Como Vita cómo? Pues que pareces bruja. Oye, tampoco te pases, ¿no? Igual es por mi nariz. ¿Cuál bruja, Victoria? Victoria, si voy a una cita en el ginecólogo y a comprar las cosas de tu hermano que faltan que ya nacen dos semanas. Ay, en dos semanas, dices. ¿Qué? ¿Por qué no te estás riendo? Pues, ¿de qué me tengo que reír? Más bien, ¿a ti qué te da risa? ¿Cómo que en dos semanas, mami? Si tienes como tres meses, no manches. Victoria, ¿cómo tres meses? Y mira el tamaño de mi panza. Ay, yo pensé que era gastritis. ¿Cuál gastritis? Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Ya me voy porque voy tarde. Sí, pues yo ahora que me entero también tengo que salir. Tengo que comprar herramientas de guerra. ¿Para qué o qué? Para nada, ¿por qué? Ni se te ocurra estar inventando crear cosas con tu hermano, ¿eh? No, ¿cómo crees? Ok. Crearemos una máquina de guerra. Tenemos que ver cómo hacerlo inmortal. Voy a ayudar. Hija, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bien tostada. Josué, ¿por qué no paraste la máquina? Dejó de servir por un momento. ¿Está bien, señorita? Me estás preguntando en serio. ¿Al menos funcionó? No, no sé quién son. ¿Sabe qué? Intentémoslo una vez más. ¿No? ¿Cómo crees? No, está bien. Una vez más. Ok, ¿lista? Dale. ¿Pero qué estás haciendo, boludo? Soy yo. Le cambió el acento. ¿Por qué me tienes puesto esto en la cabeza? ¿Pero cuál es tu problema? Señorita Victoria. ¿Qué está pasando? No, usted no es gringa. Josué, ¿cuál es tu problema? ¿Es usted en verdad? Pues sí, claro. ¿Quién más va a ser? ¿Me puede hacer un favor? Pues sí, con gusto. ¿Pero ahora? Josué, ¿pero eso estaba bien? No, ella no se favore sin pedir nada a cambio. ¿Y ahora? ¿Qué pasó, mamá? ¿Sí te acuerdas de mí? Sí, pues sí. Continuará. A ver, espérate. O sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro. Pues es mi hermano. Yo lo amo. ¿Qué dijiste? Que yo lo amo. Es mi hermano, Ricardo. ¿Por qué yo lo así que qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así. Pues yo no sé, pero yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me digan a menos que el chiqui esté de acuerdo. Ricardo, ¿ya basta con tu látel? Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? No, así déjenla. Ya, Ricardo. Yo opino que le demos más sartenazos. No, ma, no le vas a seguir pegando. Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar. Sigues parando al pico y te los le viento. Buenas tardes. Señorita Victoria. Este, sí, hola. Dime. No finjas, hija. No se acuerda de nadie. Se cayó y se pegó en el piso y ahora no recuerda nada. ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, Josué. Estoy preocupada. Me hubieran dicho antes. Tenemos un código para esto. ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, usted lo creó, ¿no se acuerda? Ah, no, pues no se acuerda. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar. Bueno, a ver, ¿y qué opinas de tu nueva casa? Está igual a la mía. Claro, mija, si la mandé a hacer igualita para que te sintieras cómoda, como en tu casa. ¿Mandaste a hacer una casa igual a la mía? Así mero. ¿Pero cómo? Si se supone que tú no sabías que teníamos que huir. No, lo que pasa es que la mandé a hacer desde hace tiempo, por si algún día te querías venir a vivir conmigo. Ah, ya, claro. Y, este, ¿me puedes dar un celular para hablarle a mi mamá? No, mija, aquí no hay señal ni nada de eso. Ahorita no vas a poder ver nada de eso, pero sí tienes tele, ¿eh? Por si quieres ver muñecos y esas cosas. No, pero yo necesito estar comunicada con mi gente. Mija, te andan buscando por todos lados. Ahorita lo menos que debes hacer es estar hablando con nadie. Ok, sí, sí, pues sí tienes razón. Este, bueno, ¿me das de comer? Ándale, pues vamos. Mientras tanto. Bueno, ¿y qué, Úrsula? ¿Qué encontraste? Bueno, ya estoy entrando y acá se ve cómo se fueron hacia una carretera que da a un rancho. ¿A un rancho? Sí, pero se supone que ya no hay un camino para allá. Pues tenemos que ir a buscarla. Tú y yo tenemos que hablar. Eh, disculpen, no quiero interrumpir, pero... ¿Qué pasa? Me está llamando Victoria. Hola, José, ¿qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien y aparte se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor, acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. Josué, se los vio para el baño. Y yo a la orden. Oye, hijo, te conseguí una cita con la hija de una amiga que está guapísima. Pues, gracias, ma, pero no tengo ánimos de salir con nadie. Mi amor, pero yo sé que quieres. Desde que terminaste con Ana, yo sé que quieres salir a conocer gente nueva. No, realmente no estoy de humor, ma. Ándale, hijo, yo te conozco y sé que quieres salir. Ma, ¿en serio no? ¿De dónde sacas que quiero hacer eso? Hijo, porque yo sé, lo escribiste en tu diario, yo vi. ¿Que hiciste qué? La traición, hermano. Nada, lo vi sin querer. Ma, ¿leíste mi diario? Esa es mi privacidad. ¿Qué te pasa? Hijo, perdóname, fue sin querer. Es que estaba abierto y yo estaba limpiando tu cuarto y... Eres una mala madre, de veras. Escríbelos, Ricardo. Ah, no, no vaya a ser que te lo lea. Hijo, perdóname, no fue mi intención. Fue solo una miradita. No, ma, no quiero que me hables. Por favor, vete. Ay, hijo, pero... Es que en serio sepas. Y gracias, Vic, gracias por defenderme. Sí, es que en tu diario dice que no te gusta que te anden en tus cosas. Sí, no me... ¡Victoria! Hola, Ricky, ¿para qué me llamaste? Máximo, tengo que contarte algo muy importante. Estás embarazado. ¿Qué? No, soy hombre. Ah, entonces, ¿qué es tan importante? Hace muy poco mi mamá me dio la noticia de que Victoria no es hija de mi papá. ¿Cómo? Entonces, ¿de quién es hija? De un hombre al parecer muy peligroso y ella no quiere que sepa, pero yo creo que Victoria debe saber quién es su papá. Claro, le tienes que decir. No, yo ya le prometí a mi mamá que no le diría, le tienes que decir tú. No, pero yo no quiero que me mate. No te va a matar, Máximo. Lo peor que puede hacer es pegarte. Bueno, pues todo sea porque sepa la verdad. Ahora vengo. Suerte. Hola, preciosa. Tengo que contarte algo muy importante. ¿Estás embarazado o qué? No, no es eso. Entonces, ¿qué es tan importante? El hombre que crees que es tu padre no lo es en realidad. ¡Guau, no! ¿Cómo crees? ¿Victoria? ¿Cómo me cuentan esto ahora? Ya lo sabías, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué haces que se angustien pensando que te quieren decir y no pueden? Es que ya viste sus caras, se están sufriendo por dentro. Eres mala, Vic. Salí a mi papá. Sí, pa, ya sabes que esa gente está loca. Hola, Vic. Oye, ¿con quién hablas? Nadie. Con Josué. ¿Qué pasó? Oye, quiero que sepas que yo te quiero con todo mi corazón, que eres la mejor hermana que pude haber tenido. ¿A qué se debe esto o qué? Nada, solo quería recordártelo. Eres demasiado buena hermana. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué quieres? No, ya, es en serio, Victoria. Solo quiero hacerte saber que aquí estoy para ti y para cuando me necesites. Pero yo no te necesito, así que te puedo decir si quieres. ¡Victoria! Bueno, gracias. Yo también te quiero, Siki. ¿Sabes qué? Tengo que decirte. ¿Qué me tienes que decir, a ver? Pues que mi papá. Pues que tu papá va a venir de vacaciones, ¿verdad, Ricardo? Sí, sí, eso, eso. Ah, ¿y luego? Y nada, mi amor, pues para que supieras, ¿verdad, Ricky? Sí, sí. Ay, déjate a andar de aros y váyanse de mi cuarto. Ok. Mamá, tienes que decirle. Dices una palabra y te voy a cortar la lengua. ¿En dónde está mi nieta? Ahora no, Vita, no quiere hablar con nadie. ¿Por qué o qué? ¿Qué le pasó? Nada, Máximo le hizo creer que tenía una novia para ponerla celosa y le mintió. Ese chamaco culengue. Hola, ¿cómo está Vic? A ver, Máximo, ¿qué haces aquí? Vete de mi casa ahora mismo. Oh, Ricky, lo siento mucho, fue un error. Error el de tu mamá al haberte parido. Te vas de mi casa, te voy a partir la cara. No me importa que tengas nueve años. Ricky, yo solo quería conquistarla, no encontraba la manera. Conquistarla, Máximo, le mentiste, la engañaste. Y cuando se trata de mi hermana, no lo voy a pensar dos veces. Así que te vas, o te pego yo, o ella te va a matar. Ay, no, quiero disculparme, fui un tonto, fui un estúpido. Que te vayas, Máximo. Ok, lo siento, Ricky. Tienes la violencia en la sangre, mijo. A ver, ahora sí, pégame en la cara. Ay, no, Máximo, ¿y cómo te estás tomando clases de canto otra vez? Victoria, deja a tu hermano ser feliz. Si él quiere cantar, que cante. Es que no canta, chilla. Ya, Victoria, el maestro dice que tengo talento. Sí, el talento es de hacer que mis oídos sangren, Ricardo, por favor. Ya, Victoria. ¿No quieres aprender otra cosa? Lenguaje de señas, por ejemplo, en eso te mantienen callado. Bueno, a ver, hacemos un trato. Si es verdad que tu maestro dice que tienes talento, te dejo en paz. Vas a ver, si hace unos días me dijo... Bueno, maestro, ¿verdad que tengo talento? No, eres terrible. ¿Qué? Lo siento, Ricardo. Me voy. Bueno, muchas gracias, maestro, de verdad. Es que ya no soportaba el gallo kikiriquero este, me tenía loca. Ahí le mandé su regalito, ¿eh? Adiós. Hola, preciosa. Hola, Máximo, ¿cómo estás? ¿Ricardo? ¿Qué tienes? Nada. Ana terminó conmigo. Me voy a mi cuarto. Ay, no. Máximo, tenemos que hacer algo. ¿Pero tú no odias a Ana? Pues más o menos, pero me cae peor Ricardo Frogboy. ¿Ricardo Frogboy? ¿Chico sapo? No, Máximo, Frogboy. Es que cada vez que Ricardo termina con una chica, se vuelve como uno de estos que dice... I love you, baby girl. O, o la pedida... Ay, no, qué odol. ¿Ricardo Frogboy? No, no creo que sea para tanto. ¿Sabes qué, Vic? Me voy a ir con mis compas un rato. Te quiero. No me esperes, ¿eh? Ay, por Dios, qué horror. Sí, ya sé. Bueno, mientras no diga... Nah, ya no soy como los demás. Yo soy diferente. Lo perdimos. Vic, ¿me acompañas a comprar unas cosas al súper? Ahorita no puedo, mami. Dile a Dicky. ¿Ricky, me acompañas al súper? Sí, ma, vamos. Ok, creo que ya esto es todo. Sí, vamos ya a la caja a apagar. Ya, ya está todo listo para que cobren. Ay, se me olvidó el champú. Espérame aquí en lo que avanza la fila. Pero, ma, pero si pa... Ahora vengo. Ricardo, tú puedes. Tú puedes con esto, tranquilo. No, no puedo. ¡Mami! No, sí puedo, tranquilo. Ay, están avanzando. ¡Mami! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Está despaciendo! Listo. ¿Ricky? El chico de la gorra amarilla está por allá. No, de nuevo. Ricardo, ¿otra vez? No puedo hacerlo. ¡Rica... Ricardo, sal del baño que me estoy haciendo y nada más ayuno! Ya déjame en paz. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ora? ¿No hay nadie en este cuarto? ¡Ay, el baño! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, sí, no. ¿Cómo crees? La última vez se pasó. Sí, sí. Te llamo luego. Voy a usar el baño. ¿Está usado? ¿Cómo se atreven a darme un cuarto de hotel usado? Es que no me lo puedo creer, en verdad. No me lo puedo creer. ¿Qué les pasa? ¿De dónde vienes? Fui. Fui a la beca un momento. Puedo creer que me hayan dado un baño usado. Victoria. Es que ya me olía. Ya llegaron Bianca y su hijo a comer. Ok, mami. Hola. Pasa, amiga. Pasen. La traía completa, pero vino todo el camino hablando de lo bueno que es apreciar la vida. Tuve que hacerlo. Pasen, pasen. Wow. Hola, Victoria. Victoria, tan hermosa como siempre. Tienes que parar. Jamás pararé de decirte lo bella que eres. O paras o te paro, ¿eh? Ok, chamacos. ¿Qué van a querer comer? Trae algo rico para mí, mi bella dama. Tal vez un salmón a la mantequilla. ¿Qué es eso? Aquí no hay eso. Tráete unas enfrijoladas. ¿Enfrijoladas? Tortilla con frijol. Riquísimo. Lo que ella pida. ¿Te vas a comer las enfrijoladas? Si Victoria dice que es algo bueno, es algo bueno. Gracias por aparecer en mi vida. De nada. Ok, pues aquí están las enfrijoladas. Ok. Exquisito. ¿Es adoptado? Vic, ¿me prestas dinero para comprarme el nuevo juego de la Play? ¿Cuánto quieres? Ah, por favor, checa cuánto cuesta. Ajá. Aquí dice que cuesta 500 pesos. ¿500 pesos? Bueno, ¿me lo compras? Ajá, pero yo cobro interéses. Pero yo soy tu hermano. ¿Quieres el juego o no? Ok, ¿cuánto quieres? Pago yo los 500 y me paga 700 la próxima semana. ¿700 pesos? Bueno, pues no me queda de otra. Cómpramelo. Listo, ya quedó. Gracias, Vic. Pues no evite oír la conversación. ¿Ese juego no costaba 300 pesos? Esa es mi nieta, mente de tiburón. Vic, ¿me pisaste? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué? Pues pídeme perdón, ¿no? Joda. ¿Qué? Vic no pide perdón. Nunca lo ha pedido, nunca lo pide y jamás lo va a pedir, menos a ti. ¿Cómo que no? Yo soy su hermano mayor. Yo le voy a enseñar que se le tiene que pedir perdón si se le hiera otra persona. Vic. ¿Qué quieres, Nicky? Vic, pídeme perdón ahora. Victoria, no te lo voy a volver a decir. O me pides perdón ahora o te dejo de hablar. Pero no me desgañes. No, no, pero no llores. No llores. Perdón, perdón, perdón. Viniste queriendo que yo te pidiera perdón y me andas pidiendo perdón tú a mí. Ridículo. Te lo aplicó. Hola, Vic. ¿Cómo, por qué vienes a mí con esa sonrisa? ¿Qué quieres? Ay, como si siempre quisiera hablar uno contigo para pedirte algo. Ana. Bueno, está bien. ¿Ubicas que no conseguiste el Lego de edición limitada? Pues adivina quién lo tiene. Pues si lo tienes tú, o me lo das, o te lo quito. Te lo doy, pero con una condición. ¿Cuál? Que me consigas dos entradas para el nuevo restaurante que abrieron, que es carísimo porque quiero ir con Ricky. Está bien, listo. Ajá, te doy el Lego, pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti y que no me estás mintiendo? Ay, por favor, Ana. ¿Con quién estás hablando, por Dios? Bueno, está bien. Ya te lo mandé con Ricky. Está en tu cuarto, de hecho. Gracias. Adiós. Hola, Vic. Oye, ¿en serio conseguiste las dos entradas? Por Dios y caldo. Obviamente todo el mundo sabe que no se debe confiar en mí. No conseguí nada. ¿Es en serio, Vic? Ok, suéltame. Si me sueltas, se las consigo. Listo. Victoria, ¿por qué corre? ¡Que no confíes! Sí, caldo. Por favor, baja ya tu juego. Llave, déjame. Pero estoy intentando dormir. Sí, 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 como digas. Con que quieres guerra, ¿eh? Está bien. Más a la izquierda, bro, más a la izquierda. Victoria, estoy intentando jugar con mis amigos. Aparte, ¿tú tocas bien el violín? ¡Claro que no! Bueno, está bien ya, perdón. Le bajo el volumen. Le bajas el volumen y me das dos chocolates. ¿Por qué te aprovechas de todo? Bueno, está bien. Gracias. Ricky, ya son las dos de la mañana. Ya se durmieron. Vámonos. Eh, ¿a dónde se supone que van ustedes dos? Ay, por favor, Vita, no le digan nada, mamá. ¿Por qué nos va a castigar? ¿Decirle yo? Yo me voy con ustedes. Vámonos. Eh, eh. Sí. Oigan, escóndanse, escóndanse. ¿Se puede saber a dónde van ustedes dos? Eh, íbamos a ir a la fiesta de un amigo. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Te ibas a llevar a tu hermana que lo que tiene son siete años? En mi defensa, ella me obligó. Sí, yo amenacé. Y pues aparte, Vita iba a ir con nosotros. ¡Traidor! ¡No me había visto! Por supuesto que te vima. Las toallas no cuelgan del aire. Un momento. ¿Esos son tus pantalones de salir? Te ibas a escapar. Ah, no. ¿Estamos a mano? Está bueno, pues. Ay, sí, amiga. Esta vieja se ve que no sabe ni lo que hace. Pero no hay ningún otro lugar abierto. Así que tuve que venir con esta horrenda. Ay, hola, niñita. Oye, es que quiero que me pinten el cabello de dorado. ¿Le avisas a tu Vita? Sí, yo le aviso, yo le aviso. Siéntese, siéntese. Y póngase esto en los ojos. Es para relajarse, para que se sienta cómoda. Ah, ok. Y recuerda la tubita como dorado. Sí, sí, tú acomódate. No te preocupes. Ah, mira, ahí viene Vita. Listo, ya quedaste. A ver... ¡Ay, niña! Ya te dije dorado. Ah, dorado. Yo entendí como Dora, la exploradora. Y así como Dora no encuentra nada nunca, ¿cómo vas a encontrar tu dignidad con ese cortejo? ¡Las voy a demandar! ¡Mochina, mochina! Hola. ¿Qué tienes, Vicky? Nada, quiero ir a una fiesta en casa de mis amigos y mamá no me quiso llevar. O si quieres, yo te puedo llevar. ¿Sabes manejar? Vick, pero ¿no tienes como siete años? Siete y medio. ¿Vas a querer ir o no? Sí, vamos. ¡Ay, Dios! ¡Segura que puedes! Ya, Ricardo. ¡Ay! ¡Ay, pensé que había sido un animal! No manches, nada más es una persona. ¡Ay, no es cierto, no es cierto! No manches, Vick, no me asustes. Era broma. Es aquí. Ya llegamos. Ya te puedes bajar. Vick, ¿cuántas veces has manejado? Lo haces muy bien. Es la primera vez. Hola, Vick. Oye, hoy vienen a comer los papás de Ana a conocer a mi mamá. Por favor, ¿te puedes quedar encerrada en tu cuarto? Así no me avergüenzas, por favor. ¡Auch! Pues está bien, me quedo encerrada. Gracias. ¡Ay, hola! Mucho gusto, yo soy la mamá de Ricky. Pasen, pasen, bienvenidos. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, qué casa tan pequeña! Muy bonita, ¿eh? Pero ha de ser difícil criar a dos hijos en una casita así de pequeñita, ¿no? Ay, pues aquí los he criado con gusto. Aparte, son muy buenos. Él siempre me ayuda, es muy buen hijo y me da gusto que sea novio de Ana. Qué bueno, nosotros esperábamos un muchacho mucho más. Ya sabes, pero bueno, Ana salió con que esté flaquito. Pero bueno, las familias imperfectas así son, ¿no? Ricardo, trae la artillería pesada. ¡Hola! ¡No! ¿Ustedes no son los papás de Digo Beto el que se droga? ¿Ah, es un tema feo? Ah, es que como aquí no nos drogamos. Las familias imperfectas. Estoy lista para mi clase. A ver qué toca hoy. ¿Examen? ¿Hoy toca examen? ¡De caldo! Ven acá, de caldo. ¿Qué pasa, Vic? Me siento mal. Tienes examen, ¿verdad? Necesito que me ayudes. Está bien, te debo muchísimas. Espérame aquí. Hola, ma. Oye, Vic no puede entrar a su clase porque se siente súper, súper mal. Tiene examen, ¿verdad? Vic, mi amor, si no quieres entrar a tu examen no pasa nada, pero no tienes que decirme que te sientes mal. Solo dime que no estás preparada y ya. Vale, pues no me siento nada mal. Estoy bien. Solo no estoy nada preparada. Lo sabía. Te metes a tu examen ahora mismo. ¡Ah! La decepción, la traición, hermano. Bueno, está bien. Sí, sí. Adiós. Ricardo, plan B. Hola, profe. Está mal a mi conex... No te muevas, Ricardo. Ya se la creía. Bueno, hola, ma. ¿Crees poder cuidarme a Victoria? Hoy tengo muchísimo trabajo y Ricardo está con sus amigos. No creo poder cuidarla. ¿Qué me vas a dar a cambio? Es broma. O si no quieres, no es broma. No, no te preocupes, hija. Tráela, tráela. Yo la cuido. Gracias, ma. Vic, arréglate para irte a casa de Vita. Hola, Vita. ¿Cómo está mi pequeño monstruo? Pasa. Ok, ma. Aquí están todas sus cosas, su pijama, su cepillo de dientes. Y por favor, no le des chocolate antes de dormir. Sí, sí. Ya, tranquila. Vete tranquila. Sí. Adiós. Ok, Victoria. ¿Estás lista para tu lección? Lista. ¿Cuál es nuestro lema? Jamás. Te salgo sin pedir nada a cambio. Excelente. Ahora, ¿cómo venderías esta brocha? Pues les vendería 3 por 24 pesos o 2 por 14 pesos para que así compren 2 por 14 pesos pensando que me ganaran y así me compran 2 brochas en vez de solo una. Fascinante. Ay, qué bueno que nos fuimos del último universo. Ya me tenía un poco alterada. Sí, ya sé. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo emo. Vamos a escondernos. ¿En el universo qué? Vamos a escondernos. Ricardo. Ya ni sé qué iba a decirte. ¿Que quieres ver una película de terror tal vez? ¿O simplemente escuchar como la brisa se lleva cada uno de nuestros respiros? Ay, Dios mío. Sí, aquí todos están como deprimidos. Oigan, niños. ¿Qué van a querer comer hoy? Algo oscuro. Como mi corazón. Frijoles otra vez. Mi corazón es oscuro en cada universo, ¿sabes? Sí, tenemos el mismo. ¿Y qué vas a hacer para celebrar tu cumpleaños? No lo sé, Ricardo. Lo que las almas que me hablan decidan. Ay, esta gente necesita ver un cura urgente. Porque yo no tengo alma. Pero ellas hablan conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor vámonos, ¿no? Espera, espera. ¿Sí? ¿Con la catedral? Sí, les mandé una dirección. Necesito que manden al padre Pablo ahora mismo. Con agua bendita, por favor. Es urgente. Ahora sí.